Hola niños, ¿quieren comer cereales? Comen una cuchara y comen cereal. Cuenta la leyenda, que si le das like a este vídeo, automáticamente te tocará en la puerta de tu casa un gato con patines y te va a regalar una taza como esta. Así que, que todo el mundo le dé like para que esta leyenda se haga realidad. Y si chicos, cada día tengo más pelo y eso es una buena noticia. Porque así regresará mi pelo de color. Y bueno, es hora ya de ponernos muy serios. ¿Por qué? Porque en el día de hoy chicos, os traigo algo muy peculiar, inquietante, misterioso, perturbador. Bueno, seguramente que más de uno ya conoce la historia del perro que come cereal con cuchara. Sí chicos, un creepypasta que se ha hecho muy viral. Y me alegro, porque hacía tiempo que un creepypasta no se hacía tan famoso. En este canal no subí nada sobre ese tema, pero sí lo subí en el Club del Miedo. Y es que chicos, no quiero repetir contenido en ambos canales. Pero, en esta ocasión, claro, lo que os traigo es diferente que lo que subí al Club del Miedo. Porque no es la historia de ese perro. Hoy os traigo algo totalmente diferente. Incluso se puede decir que es una mezcla, una fusión de ese perro y otra historia que cada vez se está cogiendo mucha más fuerza en el mundo de internet. Estoy hablando de la cabra del columpio. Sí chicos, tenemos un perro que come cereales con cuchara y tenemos también una cabra que se pone en los columpios. Y chicos, os voy a ser muy sinceros. Hace unas horitas subí un vídeo sobre esa cabra. La cabra del columpio. Y tengo que decir que cuando grabé la historia, no sé por qué, pero... Cuando la situación ya se pone un poquito tensa en la historia, pues, sinceramente, se me puso la piel de gallina mientras contaba, mientras narraba esa historia. Hacía tiempo que no me pasaba. ¿Por qué? No sé. Tiene algo que... Que te despierta. Abajo, en la descripción de este vídeo, dejaré el enlace de la historia de la cabra del columpio y también el vídeo del perro que come cereales con cuchara. Chicos, el club del miedo cada día está más a full. Está subiendo contenido bastante creepy. Y os puedo asegurar que si ven los vídeos de noche, os vais a acojonar. Nivel Dios. Y como sabrán, en ocasiones, muchas personas de la familia creepy me suelen mandar correos. En plan, Joe Man, haz esto. Joe Man, haz lo otro. Joe Man, mira, vi este vídeo. Joe Man, mira, vi este ritual. Y todo eso. Pues bueno. Tengo un mensaje de una chica. No voy a decir el nombre porque me ha pedido que no lo diga y tampoco que enseñe el correo. Así que bueno. Os comento lo que me dijo. Hola Joe Man. Mira, te comento. Hay un vídeo por internet del perro que come cereal con cuchara. Es algo muy raro porque el vídeo parece la cabra del columpio. Mi hermano pequeño vio el vídeo y ahora siempre tiene pesadillas. ¿Crees que el vídeo está maldito? Y para ver si está maldito o no, vamos a hacer todos una reacción a este vídeo. Supuestamente cuando nosotros vemos vídeos malditos, nos pasan cosas raras en la casa. Escuchamos cosas, nos duele la cabeza. Mil movidas, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver entre todos este vídeo. Y después, pues bueno, sacamos nuestras teorías y conclusiones. Bueno, aquí está el vídeo, así que venga, lo pongo. Vale, vemos a la cabra. Hola niños, ¿quieren comer cereales? Coge una cuchara y come cereal. Y ahora te vas a morir de verdad. Soño que acabará y te me gero por dos noches. Dame un abrazo para descansar. Vas a ir al infierno y conmigo jugarás. A ver, ¿se acaba de escuchar una voz de que come cereales? Hola niños, ¿quieren comer cereales? Coge una cuchara y come cereal. Se ve el perro, ¿eh? Y ahora te vas a morir de verdad. Soño que acabará y te me gero por dos noches. Dame un abrazo para descansar. Vas a ir al infierno y conmigo jugarás. Es como si fuera... Es que pega, ¿vale? Lo que dice es como si fuera una poesía creepy o algo. No sé. Bueno, esto es un vídeo que se cura por... Bueno, recuerdo que tú... Otra vez. Coge una cuchara y come cereal. Y ahora te vas a morir de verdad. Está en bucle, ¿vale? Repite lo mismo. Es un sueño que acabará y te prefiero por dos noches. Dame un abrazo para descansar. Vas a ir al infierno y conmigo jugarás. Vale, lo que estaba diciendo, ¿vale? Eh, qué casualidad que me acaba, ¿vale? De llegar algo aquí en el móvil. Vamos a ver. No, no es nada... ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Bueno, lo que iba a decir antes, ¿vale? Este vídeo de la cabra... ¿Y esta imagen? O sea, no es como a un... A un cura, a un sacerdote, ¿no? Contra un demonio. Bueno, es... Se escucha también ahora algo bastante... Este vídeo, ¿vale? A ver si lo digo. Está, ¿vale? En internet, está en YouTube. Pero parece como que ahora tiene una especie de filtro. Una imagen ahora... Claro de... Claro, es que la cabra, ¿vale? Representa a Satan, a Lucifer. Se escucha de fondo como una especie de cabra. Son cosas mías. Otra vez esta imagen loca. Chicos, el vídeo... Tengo que decir que es bastante extraño. Es normal que... Que esta chica me haya mandado el mensaje. Porque sí es verdad que parece un vídeo maldito. Habla, habla, ¿eh? ¿Quieres comer cereales? Cógeme una cuchara. Y come cereales. Y ahora... ¿Y ahora? Te vas a morir de verdad. Soy una cabra. Y te vigilo por las noches. ¿Cómo? ¿Quieres un abrazo para descansar? ¿Quieres un abrazo para descansar? Creo que dijo. Y después algo del infierno y jugarás. Hola, niño. ¿Quieres comer cereales? Cero, cereal. ¿Quieres una cuchara? Casi una cuchara. ¿Te comes cereales? Y ahora te vas a morir de verdad. Soy una cabra. Soy una cabra. Y te vigilo por las noches. Dame un abrazo para descansar. vas a ir al infierno y conmigo jugarás que coño uff estoy muy nervioso chicos esto ahora se ve en una imagen como una especie de cabra en un columpio y otra vez la voz en bucle vale, en bucle hay que decir que la voz da muy mal rollo es que da muy mal rollo hay que decirlo es un sonido fuerte en plan si fuera un espíritu puede ser wow se ve la imagen de esta cabra parpadeando no se ve nada más la imagen parpadeando sigue así el sonido es como una especie de espíritus por ahora estoy bien no me ha pasado nada así que no sé si esto se ve será un vídeo maldito es que no tengo ni idea hay que estar atento por si pasa cualquier cosa otra vez y la pantalla se quedó en negro se quedó en negro totalmente pues que os cuento vale yo estoy bien vale si es verdad que tengo un poquito de dolor de cabeza pero yo creo que es normal por el tema del sonido del vídeo vale que al final se te mete en la cabeza y es una locura vale a ver hay una cosa clara vale chicos es que cuando algo se pone de moda sacan memes sacan bueno de todo y claro si es algo de miedo pues vídeos bastante extraños yo creo que el vídeo no está maldito simplemente es un vídeo extraño vale súper raro de ver dice mi hermano pequeño vio el vídeo y ahora siempre tiene pesadillas bueno yo creo que como no sé qué edad tiene tu hermano pequeño porque no lo dices pero claro hay que tener cuidado con lo que ven los niños muy pequeñitos porque claro si ven este vídeo hombre vas a tener pesadillas durante una semana un mes y a lo mejor un año no sé si me estoy explicando así que hay que tener mucho cuidado con los niños pequeñitos vale esto es para los hermanos o incluso los padres que muchas veces los padres dejan ver a los niños pues bueno cositas que son súper súper creepy y hay que tener un poquito de cuidado que después la culpa va para el creador de contenido no hay que tener un poquito de cabeza y hay que vigilar a los niños también de vez en cuando y eso chicos nada más la conclusión es esa vale es un vídeo para reaccionar un vídeo bastante chulo incluso yo creo que le puedes decir a un amigo mira este vídeo está maldito y se lo mandas para la risa pero después claro cuando lo vea y pase un poquito de miedo dile que no que es un vídeo simplemente normal que alguien ha hecho vale y ya está y ya está no hay más vale a ver si te ha pasado algo extraño vale porque también esto lo quiero dejar caer si te ha pasado algo extraño después de ver este vídeo déjalo en la caja de comentarios vale déjalo en la caja de comentarios no sé yo man pues vi el vídeo y me tocaron en la puerta yo man vi el vídeo y yo que sé algo se movió a la habitación lo que sea vale pero si te pasa realmente déjalo en la caja de comentarios chicos por hoy me despido porque esta noche me tengo que preparar para la noche 3 de las pesadillas de sonic.exe por favor regálame un creepy like si te gustó el vídeo compártelo que eso me hace muy feliz y ayuda mucho el canal de yo man so siempre con vosotros vernos creer creer es ver nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.